Si tienes deudas con la tarjeta de crédito, no vale la pena ninguna de las recompensas, beneficios, devolución de dinero, nada de eso, porque ahora eres el que está haciendo la compañía de tarjetas rica. Así que si tienes deuda de tarjetas, especialmente si tienes 5 mil o más en deudas, lo que quiero hacer hoy es repasar 5 cosas que necesitas hacer ahora mismo para pagar este saldo lo antes posible. Lo primero que tienes que hacer es dejar de gastar dinero en tu tarjeta de crédito. Ok, si tienes una deuda de tarjeta de crédito, ahora quieres tomar estas tarjetas de crédito, cortarlas, guardarlas, no mirarlas, solo empezar a gastar dinero en efectivo. Usa una tarjeta de débito efectivo, así ni siquiera puedes arriesgarte a poner más dinero en el balance de tu tarjeta de crédito, porque ahora solo tienes que deshacerte de esa tarjeta. Puedes decirte a ti mismo que puedes manejar tu tarjeta como quieras, pero mientras tengas el saldo de la tarjeta de crédito en tu cuenta, necesitas tomar tus tarjetas de crédito y guardarlas. Así no puedes accidentalmente gastar tu dinero en tu tarjeta de crédito, porque ahora mismo cuando tienes este tipo de deuda, te está despellejando vivo financieramente. Tienes que deshacerte de esta tarjeta y lo primero que tienes que hacer es deshacerte de las tarjetas de crédito, así no puedes accidentemente poner otro dólar en esta tarjeta porque hay que pagarlas lo antes posible. La segunda cosa que tienes que hacer es que tienes que organizar tus deudas de tarjeta de crédito, porque si tienes más de un saldo de tarjeta de crédito, necesitas saber cuál debes pagar primero, porque algunas tienen interés más alto, otras diferentes saldos, así que tienes que organizar esto. Es tomar un pedazo de papel, escribir cuánto saldo tienes en cada tarjeta y cuál es la tasa de interés. Si tienes dos saldos diferentes en tarjetas de crédito y una de ellas está en un periodo de 0% APR y la segunda te está cobrando 18% al año, tienes que pagar la que te está cobrando 18% al año ahora mismo y una vez que la pagues, entonces es cuando pagas la tarjeta de crédito con 0% APR. Si tienes un montón de diferentes deudas de tarjeta de crédito, entonces puedes decidir si deseas ir por el método de bola de nieve o avalancha. El método de la bola de nieve significa que ahora vamos a pagar primero el saldo de la tarjeta con la menor cantidad de dólares. Así que si tienes un saldo de tarjeta de crédito con 500, luego 1000, luego 2000, vas a ignorar las tasas de interés y vas a pagar la que tiene el saldo más pequeño en primer lugar. La única excepción de esto que yo diría es si tienes un saldo de 0% APR, esperar a que pagues los que en realidad te están cobrando intereses en este momento. El segundo, que es el método de la avalancha de deudas, consiste en si tienes un montón de tarjetas de crédito diferentes, busca primero la que tenga la tasa más alta, los tipos de interés más altos y paga esa primero. Así que en este caso vas a ignorar la cantidad en dólares, solo tienes que mirar las tasas de interés, encontrar la que tiene la tasa de interés más alta, pagarla y luego ir a la segunda y luego a la tercera, porque en este método de avalancha de deuda vas a pagar la que te está costando más dinero primero. Realmente no me importa qué método elijas siempre y cuando estés pagando tu tarjeta de crédito. El método de avalancha de deuda te ahorrará más dinero, pero si es más fácil para ti seguir con el método de la bola de nieve, porque ahora estás pagando las que tienen el saldo más pequeño y te sientes más emocionado y feliz porque estás consiguiendo las ganancias, no importa mientras las estés pagando. Ahora, dependiendo de tu puntaje en tarjetas, dependiendo de la cantidad de deuda que tienes, es posible que desees considerar el traslado de tus saldos a una tarjeta de 0% APR. Lo que esto te permite hacer es típicamente conseguir como 6 a 12 meses de un periodo de 0% APR, que te da un colchón para empezar a pagar esta deuda agresivamente sin pagar intereses, pero hay que tener en cuenta que después de este periodo vas a tener una tasa muy alta APR. Así que dependiendo de lo agresivo que vayas a hacer, podrías utilizar este periodo de 12 meses como una oportunidad para pagar esta deuda agresivamente, pero si no la pagas, ahora vas a ser tú el que pague el precio, porque ahora vas a tener que volver a pagar tasas de interés aún más altas. Tercero, si tienes que priorizar lo que es importante para ti, siempre encontrarás formas de hacer esto, de comprar o conseguir lo que sea que quieras hacer. Aprendí esto cuando solía enseñar en las escuelas públicas en Detroit, así que cada semana solía ir ahí y hablar con los niños en la secundaria sobre el dinero y el espíritu empresarial, la motivación, el liderazgo, todo este tipo de cosas. Recuerdo que cuando yo estaba hablando con los niños, les preguntaba cómo pueden empezar a invertir su dinero con solo un par de cientos de dólares y recuerdo que los niños decían de dónde vamos a conseguir esto. Así que empecé a hablar con ellos y muchos de estos chicos trabajaban y vi que algunos de ellos llevaban zapatos bonitos, un montón de bonitas Jordans y les pregunté cuánto pagaron por sus Jordans. Me dijeron que pagaron 500 dólares por sus zapatos. Les pregunté de dónde habían sacado el dinero. Me contaron las horas extra que habían hecho, los sacrificios que habían hecho en el trabajo y todo lo que habían tenido que hacer para conseguir las zapatillas. Y cuando les pregunté, tú querías esos zapatos, así que conseguiste los zapatos, ¿verdad? Me dijeron que sí. Yo le dije que si realmente quieres invertir y necesitas mucho dinero, vas a encontrar la forma también. Y él entendió lo que estaba tratando de decir, pero si realmente quieres hacer algo, encontrarás la forma. Si no es importante para ti, no vas a encontrar. Si querrás ir a comer a Benihana todas las semanas o ir a Disney World, vas a querer regalarle algo bonito a tu pareja. Así que tienes que priorizar lo que es importante para ti, hacer sacrificios y no comprar algunas cosas de las que quieres. Así tienes más dinero para pagar la deuda, porque esto te está impidiendo lograr muchas cosas que quieres hacer financieramente. La cuarta cosa que tienes que hacer es vivir más pequeño. Así que ya lo tienes. Si quieres pagar la deuda de tarjeta de crédito y has organizado la deuda de tarjeta, sabes que es importante para ti pagar la deuda, pero ¿cómo pagarla más rápido? Bueno, la forma más rápida de pagar tu deuda de tarjeta de crédito es tener más dólares cada mes para pagar tu deuda de tarjeta de crédito. Y la forma más fácil o más simple para tener acceso a más dólares en este momento es tener menos gastos, porque ahora tienes el dinero que entra y lo que deseas es tener menos dinero que sale hacia tus gastos, por lo que tienes tu dinero a la izquierda o que se puede utilizar para pagar tu deuda de tarjeta. Ahora no tienes que hacer esto por siempre una vez que pagues la deuda. Ahora tienes este dinero extra que puedes usar para tus gastos, inversiones, ahorros y para tu diversión. Pero ahora tenemos que pagar esta deuda. Y la forma en que puedes empezar a vivir más pequeño es uno por la reducción del tamaño. Bueno, si tienes una casa grande o un apartamento grande, tal vez reduzcas el tamaño por un par de años. Así puedes ahorrar algo de dinero extra en tu alquiler o tu hipoteca. Si no te gusta esto ahora, no te va a gustar después porque otra forma de reducir el tamaño y ahorrar un montón de dinero es mediante la venta de tu coche. Si estás pagando 3, 4, 5, 600 dólares al mes en el pago de tu coche y ahora tienes que pagar el alto seguro después de eso y luego poner premium gasolina en el carro, estás gastando mucho dinero extra en tu coche cuando se podría utilizar este dinero para pagar tu deuda. Así que lo que quiero que hagas es tomes este coche, véndelo ahora y anda a comprar un coche usado, pero en buenas condiciones. Así no tienes un pago mensual. Ahora, cuando no tienes este pago mensual, puedes tomar esos 500 que estabas poniendo hacia tu coche y utilizar esos 500 para pagar tu deuda cada mes aún más rápido. Y la quinta cosa que puede acelerar el pago de tu deuda de tarjeta de crédito es ganar más dinero. Así que ahora entiendes que das prioridad a tu tarjeta de crédito, a tu deuda. Sabes que estás viviendo por debajo de tus medios, ya no estás usando tarjetas de crédito, estás creando un margen para que tengas dinero extra para pagar tu deuda. Lo siguiente que puedes hacer para tener más dinero es pagar, para pagar tu deuda es ganar más dinero. La forma en que trabajes para ganar más dinero va a depender de ti. Tal vez trabajas más duro en el trabajo, consigues un aumento, una promoción, trabajas más de 10 horas, consigues más dinero, así tienes más para pagar tu deuda. Si no es factible para ti, entonces tal vez trabaja para crear un negocio secundario o inicia tu propio negocio. Así ahora tienes ingresos, pero ahora estás trabajando para crear aún más ingresos, para tener más dinero en efectivo. Pero hay que recordar, priorizar. ¿Qué vas a hacer con el dinero extra? Porque no lo quieres usar para salir y comprar un nuevo Beamer. Tienes que usarlo para pagar tu deuda. Cada dólar extra que ganes en este momento tiene que ser utilizado para pagar la deuda de tu tarjeta de crédito. Así que cuando recibas ese bono de 5 mil, no utilices 3 mil de eso para salir y financiar unas nuevas vacaciones. Usa ese dinero para pagar la deuda de la tarjeta de crédito más rápido. Todo esto apesta. Trabajas tan duro para obtener este bono. Trabajas tan duro para hacer algo de dinero extra. Pero aquí es donde es tan importante para ti priorizarlo y que es importante. Vas a tomar este dinero, pagar tu deuda de tarjeta de crédito. Y una vez que la deuda de tarjeta de crédito se ha ido, ahora no tienes que preocuparte con esto. Porque ahora vas a ser lo suficientemente inteligente como para no hacerlo nuevamente. Y ahora cuando ganas más dinero, vas a ser capaz de utilizar este dinero para hacerte más rico y para hacer tu vida mejor. Así no te preocupas de hacer a la compañía de tarjeta de crédito más rica. La razón por la que puse ganar más dinero al final es porque tienes que entender cómo utilizar el dinero y construir la mentalidad correcta primero. Porque si de repente empiezas a ganar más, ahora tienes más dinero pero no sabes usarlo. Por eso primero construir la mentalidad, vivir por debajo de tus medios, empezar a priorizar lo que es importante. Y una vez que haces todo eso, ahí es donde tener más dinero va a tener un impacto bueno. Porque ahora con más dinero sabes lo que vas a hacer. Vas a utilizarlo para pagar tu deuda. Y una vez que tu deuda esté pagada, ahora eres libre. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en Español, que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros. Desde el mercado de valores, al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito. Y si quieres unirte a los Market Briefs en Español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.